Está viendo que tenga el cuchillo. Está preparando todo para venir a matarme, güey. Esa es la verdad. Perdón, vamos. Y si quiero tener una mujer, no necesito acosar a ninguna. Tuvo no pedir la presión preventiva y la defensa retira la querella por abuso sexual retirada en contra de la polola de Hernancito. Que mis hijas sean las más indignadas. Ellas lo que uno quiere es que yo siga adelante, güey. Ahora están enseguecidas. 24 horas de mano y de pie con una cadena. Ni siquiera se las sueltan para bañarse ni tampoco para comer. Hasta un perro, tú lo soltás para caminar. Es injusto, es injusto. Yo lo que esperaba era que la madre hubiera intervenido fuertemente, hubiera hablado con él. Le hubiera dicho, llama a tu padre, pídele perdón de rodillas, güey. Ingresa a un tratamiento psiquiátrico. Por una vez reacciona como una buena madre. Y preocúpate realmente de internar a un tratamiento Hernán. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Hola Chile. Cuando son las 3 con 31 minutos comenzamos en una jornada tremendamente noticiosa en relación al caso de Hernán Calderón Argantoña. ¿Cómo estás, Germán? Bien, Julita. En este día bastante frío, pero con mucho calor para ustedes durante esta tarde. Y muchísima información también. Así es. Han cambiado las cosas. Les vamos a estar contando los últimos detalles de lo que pasó con la querella que interpuso la polola de Hernán Calderón Argantoña en contra de su suegro. Hay detalles, hay filtraciones de audio, pero también está en otro estudio nuestro querido José Antonio Neme y Claudio Rojas. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno. Estábamos revisando parte de esta telenovela, digamos, que hace giros todos los días, uno partiendo porque le deseamos lo mejor a esa familia, digamos, que logren solucionar sus problemas, pero hay aspectos judiciales que son interesantes, por eso estamos con don Claudio. Revisar, porque pueden ser tan jurisprudencia para una serie de otros casos de violencia intrafamiliar de aquí en el futuro. Claudio Rojas maneja todos los antecedentes, lo vamos a estar analizando con él, pero para estar al tanto de las últimas informaciones de qué pasó en esta audiencia que era a las 10 de la mañana, tomamos contacto con Pablo Jutronich, nuestro periodista. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Sí, ustedes ya lo decían, ha sido una jornada extremadamente noticiosa en torno al caso de Hernán Calderón Argantoña. Hoy día en la mañana, a las 10 de la mañana, estábamos todos pegados ahí a la transmisión del Poder Judicial porque se iba a realizar la revisión de medidas cautelares. Una instancia importante, porque iba a estar presente, por supuesto, la defensa de Hernán Calderón Argantoña, Mario Vargas, por otro lado, Reyniero García de la Pastora, y va a estar presente también don Hernán Calderón Salinas. Una instancia en que se iba a solicitar, Mario Vargas, la defensa de Nano Calderón, el arresto domiciliario total, lo que habría significado el traslado de Nano Calderón, donde está acá en Santiago I, a su domicilio. Rebajar la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total. Sin embargo, todo cambió. Se suspendió, se aplazó más bien esta revisión de medidas cautelares que iba a ser muy importante por otro punto, muchachos, porque pasado mañana, el jueves, se cumplen los 14 días en el que Nano Calderón está en este box, en este módulo, en el área de salud de Gendarmería, donde está siendo compensado, donde está cumpliendo su cuarentena, y pasado mañana ya se terminan esos 14 días. Entonces está un poco la incertidumbre de dónde puede ir. Acá al interior de Gendarmería se habla que puede ser trasladado a un módulo donde están los primerizos, pero por eso era importante determinar en esta audiencia de revisión de cautelares qué va a pasar de acá para adelante. Pues bien, nada de eso pasó. Se aplazó la revisión de medidas cautelares para el próximo lunes. Entonces, atención, para el próximo lunes se aplazó la revisión y claro, y no quedó, muchachos, en nada esta instancia. Hay dos puntos importantes que nosotros, bueno, vamos a detallar, está Claudio en el estudio, que lo vamos a comentar, que hoy día dimos a conocer, hoy día que conocimos primero esta filtración de audios que dio a conocer Bio Bio, donde habría una presunta, una eventual extorsión y por otro lado, se retiró la querella por abuso sexual por parte de la polola de Nano Calderón en contra de Hernán Padre. El tema es que, y la gran duda es que, ¿por qué razón se suspendió esta revisión de medidas cautelares? Esa es la gran interrogante. Nosotros, lo que hemos podido reportear, la información que nosotros tenemos hasta ahora, hay conversaciones entre ambas partes, actualmente. Ahí se estaría tratando de llegar a algún tipo de acuerdo, a alguna solución, entre comillas, para destrabar todo este puzle. Para que la gente entienda en la casa, y es sumamente importante destacar esto, si la parte de Hernán Calderón Padre, la parte querellante, pone un freno en esta querella para seguir adelante, la fiscalía tiene que seguir con su trabajo. Nosotros lo habíamos comentado hace un par de semanas. La fiscalía, el Ministerio Público, tiene que seguir con su trabajo. Sin embargo, al fiscal no le conviene que ambas partes pongan un freno en esto, porque así es muy difícil seguir con el curso de la investigación. Porque si nadie declara, si no hay material, si no hay pruebas, se desinfla, entre comillas, el caso, para que la gente lo entienda bien. Entonces, la información que nosotros tenemos ahora, es que, bueno, se suspendió la revisión de medidas cautelares, y ambas partes estarían conversando. Se estaría tratando de lograr algún acuerdo en este caso, muchachos. Esa es la información que nosotros tenemos. Pero lo cierto es que, claro, se suspendió la revisión de medidas cautelares, el jueves se vence el plazo para que Hernán Calderón salga de este módulo de cumplir la cuarentena y sea trasladado a un módulo de primerizos, y el próximo lunes es la revisión de medidas cautelares finalmente. Ese es el escenario actual que se está viviendo hoy en día en este caso, sí. La verdad es que mucha la información que nos ha llegado durante estas últimas horas, y me gustaría ir tratando de entender de qué se trata, Claudio, porque hoy día, a las 10 de la mañana, se supone que la defensa de Hernán Calderón Argandoña había solicitado esta audiencia de revisión de medidas cautelares. Finalmente, esta audiencia se aplaza. ¿Por qué? Sí, bueno, partamos, chiquillos, explica. Muy bueno, primero. Buenos días, buenas tardes a todos. Y, bueno, para explicar un poquito en simple qué es lo que está pasando. La audiencia había pedido con días de anterioridad una audiencia de revisión de medidas cautelares. ¿Qué quiere decir esto, señor juez? Tengo antecedentes que me permiten establecer que las condiciones que se han presentado a la Corte de Apelaciones han variado. Por lo tanto, la prisión preventiva no sería la medida cautelar más adecuada para mi representado por algunas consideraciones. Esa audiencia se fijó para el día de hoy, a las 10 de la mañana. ¿Y cuál es el problema que se presenta en concreto? Que al momento de realizarse la audiencia, la defensa, o sea, los abogados de Hernán Calderón Argandoña, solicitan al tribunal, básicamente, desistirse de esta audiencia y fijar nuevo día y hora porque le faltaban antecedentes para poder acompañar en la presente audiencia. A ver, lo que quería la defensa era cambiar la prisión preventiva por arresto total domiciliario. Así lo teníamos entendido. Vamos viendo, porque también podría estar intentando solicitar el traslado a algún otro centro penitenciario. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos con Andrea? Estaban también, tal vez, pidiendo que se efectúe el traslado a un centro penitenciario un poco más favorable o algún otro centro médico dependiente de gendarmería. ¿Se acuerdan que lo conversamos? Sí, en el norte. Todo esto también se podía estar viendo también dentro de la audiencia de medidas cautelares. La verdad es que no sabemos. Nos huele que para allá va todo esto. Pero todavía no tenemos certeza por qué. Porque aún no sabemos cuál es esta pieza angular, cuál es esta prueba tan fundamental que le falta a la defensa para llevar a cabo esta defensa. Claudio, pero, a ver, es que yo creo que aquí nada es casualidad. No es coincidencia que ocurran tres hechos súper importantes en el mismo día. La audiencia a las diez que nunca fue. La revelación de estos audios extorsivos. Y que la Polola haya desistido de la presentación de la querella en contra de Hernán Papá. Retiro a la querella. Retiro a la querella. Entonces, a ver, recién pasó la hora de almuerzo, pero haciendo alusión a eso, esto se está cocinando a fuego lento. Hay una negociación de por medio, probablemente, para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos. Sí, lo que pasa es que aquí hay una cosa que hay que tener súper clara y que creo que esto va a dar para una conversa interesante. El tema del parricio frustrado, lesiones, daño y todo lo que se le imputa a Calderón es un tema que tiene que correr por una cuerda. Y el otro tema era el abuso sexual, que siempre hemos dicho acá en este canal y en todos los programas ha hablado de que eso debe ser investigado a fondo y que eso es un hecho tremendamente grave y que eso es un hecho que tiene que dilucidarse si es cierto o no es cierto. Hoy día nos encontramos con la tremenda sorpresa que la abogada patrocinante de esa querella en representación de la persona que supuestamente denuncia el abuso retira la querella. Y retira la querella justo el día que se efectúa la audiencia de revisión de medidas cautelares. Yo creo que acá no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que todo esto es un cuento que se está armando, es un tema que se está intentando no solamente engañar a la opinión pública, no solamente ustedes en sus casas, sino que hay tribunales. Y esto me parece que, ¿por qué es tremendamente grave? Porque se está ocupando un delito, un delito que es una de las cosas que está vulnerando nuestra sociedad de forma muy fuerte, a las mujeres en concreto, el tema del abuso sexual. Porque el abuso les cuesta tanto a las mujeres probarlo. ¿Cómo va a probar el hecho de que fue tocada por un hombre? Hay mujeres que llevan peleas increíbles durante años para intentar hacer justicia en este tipo de hechos. Y hoy día estamos viendo una mujer que denunció un abuso sexual y que sin ningún motivo, sin ningún motivo aparente, retira su querella. Una querella que tiene que ser tramitada independiente, no tiene nada que ver ni con audiencias de revisión de medidas cautelares, ni con parricidios, nada. Ella tenía que buscar justicia por el hecho del cual fue víctima, que es tremendamente grave. Y ella decide retirarlo de forma muy sospechosa, vamos a decirlo. Y muy coincidente con la realización de la audiencia de medidas cautelares. Ahora, no involucro los audios, ¿por qué? Es que ya vamos a ir a los audios porque... Es que espérame, son varias informaciones que están todas relacionadas, pero me gustaría ir por parte porque si no se nos va a enredar un poco el panorama. Hablábamos de lo que pasó finalmente en la audiencia del día de hoy que fue anunciada incluso por el matinal. Bienvenidos, con bombos y platillos. Fueron los primeros en subirse a este barco del circo, como dice Amaro Gómez Pablo. Nadie más lo estaba transmitiendo, pero sí su matinal. Efectivamente estaban hablando de esta audiencia que era clave para saber el futuro de, precisamente, Hernán Calderón Argandoña. Finalmente, esta audiencia se suspende por la misma defensa que decide aplazarlo al día lunes. ¿Qué va a pasar con Hernán Calderón los próximos días? Porque este jueves, tal como nos contaba Pablo, se cumplen los 14 días de cuarentena y él ya no va a poder seguir en el aso. O sea, tiene que ser trasladado a alguna parte. Efectivamente, él debe seguir privado de libertad una vez que esté... Él actualmente se encuentra en el hospital de la pidencería. Y el hospital, en definitiva, para que usted se haga una idea, es un lugar bastante amistoso, porque están separados de la población común. Están solos. Tienen una cama, tienen hasta televisión, tienen una serie de beneficios que no tienen cuando están en los módulos comunes y corrientes. Él, una vez que cumplió estos 14 días, que estos 14 días, por si acaso, son por cuarentena. No es por otra finalidad, no es por la estabilización, ni por nada, simplemente por la cuarentena. ¿Ya? Y una vez cumplió este plazo, él debe ingresar al módulo que le corresponde según su segmentación que hace a Gendarmería de Chile. Y él va a tener que estar ahí, mientras tanto se realiza la audiencia en medidas cautelares. O sea, lo seguro es que él va a estar, a partir del jueves, en un módulo con otros internos, hasta el 14 de septiembre, que es cuando hay una nueva revisión de medidas cautelares. Efectivamente. Y ahí, dependiendo de esa decisión, o se va con arresto domiciliario, o permanece en la cárcel, o lo trasladan de penal a otra región. Ese es como el curso de lo que viene, de aquí al lunes. Efectivamente, mi querido. Así será.